La Cámara Me hagan la butaca porque es carnaño Me hagan la butaca porque es carnaño Me hagan la butaca porque es carnaño Me hagan la butaca si lo quiero Jajaja Eh, nos hagan los valientes que vienen de salir los bifers siglandose por el espejo si, eh vos, puto ¿Estás bien? Jajaja Si venía sin maripón Ay, boludo, me voy a tirar tiempo Jajaja Concentraste ¿Dime razón o no? Estaba todo cagado, viste Vamos, a ver Vinimos acá todo el fin de semana para que vos haga buen papel Asi que tenés que hacernos a ver Jajaja Teníamos que laburar para eso No porque tiene el filtro No, porque tiene el filtro grande No, porque tiene el filtro grande Con el filtro no lo baja No puede bajar más Ya lo estoy estudiando para bajarlo Es una fuerza terrible Con el filtro grande Si, ¿él no? Un, otro, otro Un, otro